Disfruta de las artes en Magallanes, piloto pardo, rescate en la Antártica, obra inédita a cargo de la compañía A Contraluz y dirigida por Sandra Alvarado, martes 6 y miércoles 7 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas. El acceso es gratuito, retira tu entrada en el Consejo de Cultura Pedro Mono 809. Queremos invitar a toda la comunidad, la obra es para niños y para grandes, para todo público, el día 6 de noviembre, el día de la Antártica, vamos a estar dentro de la ceremonia del día de la Antártica.